La madrugada de lunes, esta descontrolada mujer, identificada como Graciela Pino Villanueva, agredió violentamente a un suboficial que intentaba intervenirla por conducir ebria. Ella manejaba este vehículo a inmediaciones de la avenida Leguía, cuando recibió la orden de detenerse por partes de los efectivos policiales que patrullaban en el sector. Lejos de obedecer la ordenanza, Pino emprendió la fuga desatando una tenaz persecución, que con apoyo de Radiopatrulla y del Serenazgo Provincial concluyó en la cuadra 8 de la calle Varela. Cumpliendo sus funciones, el suboficial de primera, Juan Palomares Arismendi, se acercó al vehículo para arrestar a la infractora. Sin embargo, Pino lo insultó y arremetió su ira arañándolo en el rostro. La mujer fue trasladada a la comisaría vigil, en donde la fiscal Elizabeth Espinosa desempeña las diligencias del caso. Pino sería denunciada por el presunto delito de peligro común y violencia, así como de resistencia a la autoridad. Cabe resaltar que la mujer y su acompañante, identificado como Alfonso Díaz Alarcón, amenazaron con usar sus influencias de altos mandos para sancionar a los agentes interventores.